Todavía no se le ha acabado el picol, estamos grabando 3, 3, 3, 3. 778, vuelve, la balón, 5, 4, 5, 5, 8, 9, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15. Acabó, 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 se acabó, no quiero mandar salida a esto. Cómo va en esta cajita para allá, que coño. Che, 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 che. Lo sorte, lo sorte, lo sorte. Lo sorte, esto es una promoción. Esto es una promoción. Para Paula de YouTube, la Brasita 7, 24, 3. Lo sorte. Chau y el C8. La guapa, la guapa, la guapa, la guapa, chau.